Yo he tratado en la medida que he podido nunca meterme con los aspectos políticos porque sé que cuando uno se mete en los aspectos políticos el 50% de las personas van a estar a favor y el otro 50% en contra. Y ayer hice ese, cometí esa, entré en esa vulnerabilidad a la que uno se expone cuando uno está entrevistando a una figura tan polémica como Ricardo Rosselló que no se le puede decir exgobernador porque Ricardo Rosselló pues sale renunciando y no terminó el término así que no se le considera exgobernador pero sí se reivindica llegando por una elección right in, denominación directa como delegado congresional. Ayer fue una noche realmente especial, era una noche donde mi equipo de producción estaba lleno de expectativas pero también lleno de muchas inquietudes y yo estoy apenas recogiendo un poco los detalles. Yo anoche me despegué, terminé ese programa y bueno, adiós que reparta suerte. Y tengo básicamente la persona que dirige todos los esfuerzos nuestros digitales del programa de Meganoche, el amigo Pedro Hernández. Pedro, ¿cómo estás? Muy buen día, estoy aquí en Caguas, Puerto Rico, escuchándote y la verdad es que te felicito. La entrevista de anoche fue magistral, pero magistral Héctor, se ha ido viral por todo Puerto Rico por diferentes momentos de la entrevista así que una vez más me quito el sombrero, querido amigo. Muchas gracias, Pedro. Esto no se puede hacer sin un equipo de trabajo, pero la pregunta mía es, me metí a leer algunos de los comentarios. Primero, el día anterior cuando se anunció, básicamente era un odio terrible, era un odio pero malo, mal sano y la gente criticándome duramente por darle una plataforma. Y entonces, en la medida que comenzó la entrevista, comencé a ver una transición y esta es la pregunta. Desconozco si esa transición fue creada artificialmente por las estructuras que pueda tener Ricardo Rosselló, o tú entiendes que fue orgánicamente porque la gente al darle la oportunidad para que él se expresara, comenzaron a tener una opinión distinta. ¿Cuál es tu impresión? Me gustaría ser bien justo y balanceado con el tema y te voy a explicar por qué. Sí, efectivamente, haciendo análisis de las respuestas más favorables, veía que había muchas respuestas que estaban basadas en lo que se llaman trolls, que son cuentas falsas, cuentas creadas que generaban o emitían opiniones. Sin embargo, también pude encontrar, te podría decir que un 20 o 25% de las cuentas las considero trolls, pero eso no necesariamente es responsabilidad ni de Rosselló, ni de su, verdad, puede ser seguidores que lo hacen premeditadamente, que tienen una, dos, tres cuentas. Sin embargo, también te puedo decir que la calidad de las respuestas que él te dio, yo creo que él directamente desnudó su alma, su conciencia, hizo un análisis y las respuestas fueron bien serias y yo también vi que al pasar los minutos y las respuestas hubo un incremento significativo en relación a una empatía que generaban sus respuestas, lo cual me pareció fascinante. Tú te mantuviste completamente neutral, sin una editorialización de tus preguntas y él las respondió desde mi asiento, las respondió de verdad con audacia, valentía y poniéndose encima de la mesa, mira, fallé, me equivoqué, vamos para adelante. Así que creo que hay un poco de cada una, Héctor, un poquito hubo trolls, pero la realidad es que la entrevista terminó siendo realmente magistral porque él pudo abrir su espíritu y comunicar. Eso es lo que yo siento desde mi periferia, pero desde el análisis detallado y granular que hice anoche, de minuto a minuto de la entrevista. En el caso específicamente mío, mi estilo no es traer un invitado para fustigarlo, para martillarlo, para ofenderlo o para hacer lo que luzca mal. Hay gente, obviamente, que critican o piensan que uno le está dando una plataforma. Yo creo que yo puedo ser incisivo, fuerte, sin tener que alzar la voz. Creo que puedo ser astuto sin tener que creerme que me la sé toda. Y tengo áreas donde pude haber fallado en términos de la entrevista, porque el tiempo no me dio, le dejé hablar mucho tiempo, tenía muchas más preguntas. Pero para mí, como que era relevante y este es mi punto de vista, yo como puertorriqueño creo en las segundas oportunidades, y segundas y terceras oportunidades. Y a mí me quedaba un dejo, porque yo no estuve para el tiempo que lo sacaron. Si él fue realmente que lo sacó un grupo, porque cuando veíamos las 100 mil personas que estaban en las calles, son 3 millones, 3.5 millones de personas. O sea que cuando me dice el maestro de filosofía, me decía, cuando usted dice todo el mundo, ¿cuál es su mundo? Y él me decía, no puede creer en los absolutos, usted tiene que hablar con la corrección. La gente que usted contacta, con los que usted habló, con los que usted vio, ese es su pequeño mundo. Pensando en esa misma máxima que este hombre, el profesor Miranda, me instauró en mi cerebro casi a nivel enfermizo, no creo en el que me dice, es que las veces que yo he hablado con todos los puertorriqueños, y todo Puerto Rico piensa así, no todo Puerto Rico piensa así, y yo le quise dar una oportunidad. ¿Y por qué se la di? Porque salió electo por nominación directa para el proceso de legado congresional. La gente me ha criticado muchísimo por haber dado la plataforma. ¿Qué dicen los medios de Puerto Rico si están diciendo algo en estos momentos? ¿Y cuál es tu lectura en el ambiente popular? Mira, primero varios de los momentos. Hay un elemento que se llama la curación de contenido en el mundo digital que está transformando la opinión pública. Curación de contenido es cuando tú, como oyente, escoges y seleccionas pedazos específicos de una entrevista para amplificarlo a través de las plataformas sociales. Y desde esta mañana, diferentes comunicadores fueron cogiendo diferentes pedazos de la entrevista y fueron colocándola en plataformas que tienen un millón de seguidores, 500 mil seguidores, lo cual para mucha gente, preguntas que tú le hiciste y que le hiciste desde un ángulo bastante, con mucho respeto, pero a la vez fuiste directo, particularmente cuando le hiciste la pregunta en relación con el tema de hasta los nuestros, los cogemos de VIP, ¿verdad? Eso se ha ido viral, pero estos micromomentos que se cogen y se amplifican a través de una curación de contenido que no existía antes. ¿Tú te imaginas qué hubiese pasado con el Mira qué Linda de Sila Calderón en un mundo de redes sociales? Correcto, correcto. Ah, ¿qué hubiese sido sin haber redes sociales? Bueno, hemos perdido la señal con Pedro Hernández. A ver si la puedo... Fue realmente impactante las respuestas y las preguntas. Entonces, creo que Héctor, estamos ante un panorama donde una persona que capte el momento correcto de una entrevista puede alterar el futuro y la historia de un país. Te puedo llevar al momento en que Barack Obama pierde y en febrero 2 del 2008, Will I Am saca el concession speech. Él pierde en New Hampshire, da un concession speech que es tan y tan... Obama hizo un concession speech tan y tan brutal que Will I Am de los Black Eyed Peas lo convierte en una canción y eso hace que un discurso de perdedor se convierta en el empujón para convertir a un hombre en presidente de una nación. Así que yo creo que la entrevista de anoche va a traer historia. Cuando se terminó esta entrevista, yo te hice un comentario y te dije esta entrevista es el comienzo de algo que puede cambiar nuevamente la historia del país. Así que, oye, me emociona estar en estos momentos y me emociona verte en este momento de la transformación de Héctor Marcano, de un estilo de comunicación más entre entretenimiento familiar, hacer unas entrevistas que realmente están generando una reflexión brutal a nivel de nosotros como país. Y te lo agradezco mucho. Mi amigo Pedro Hernández, obviamente un experto en esa materia y obviamente se los digo y se los repito, siempre que ustedes seleccionen gente, seleccionen de su nivel para arriba y eso le va a hacer la vida mucho más fácil. Pedro, muchísimas gracias. Un abrazo. Otro abrazo a ti, querido amigo. Un saludo a tu audiencia. Cuídense.